Participamos un docente con un artículo administrado. En el segundo semestre, asistimos a la Universidad de Guadalajara con el tema La Certividad del Arquitecto en Situaciones de Vierta. Asistiendo un docente con un artículo administrado y dos alumnos en exposición de carteles de administrado. La vinculación con la idea nos ha generado un reconocimiento y un prestigio en el escenario nacional. En el mes de septiembre, participamos del 34 premio Alberto Sotapani, convocado por la UNAD con el tema Pabellón para el Ayuntamiento de la Fórmula Silvestre, ubicado en el Parque Nacional Laguna, Chacaba, Oaxaca. Nos representó mañana a Raúl Alonso, alumna del décimo semestre y a las diversas instituciones del país que reconoció su participación. Este conjunto nos ubica para mejorar comparativamente ante otras universidades del país.